El 2021 fue un año de crecimiento para Licencias Online en Colombia, es el año de la renovación, es el año de crecimiento. Para nosotros, para Licencias Online en especial, para mí como gerente comercial y para todo mi equipo que me acompaña, solo tengo las gracias para ustedes, agradecerles todo el apoyo, toda la confianza que han tenido en nuestra compañía y esperamos que en el 2022 podamos seguir creciendo y podamos seguir generándoles valor como lo hemos venido haciendo hasta ahora.